Una buena jugada de Benedetto y Tevez, ya dije que Tevez está jugando de lanzador, miren el pase de cachetada que le da, ya le he hecho dos a Temperley, dos asistencias, acá mete una asistencia exquisita y bueno, define como estos jugadores lo han pagado una fortuna, este jugador Benedetto está pagando con goles, ya está el segundo hoy hizo, venía a hacer un hat-trick y el otro partido, bueno, hoy ya hizo dos, muy buena jugada de Tevez, una buena picada del jugador Darío Benedetto, que anota su segundo gol y bueno, Boca empieza a definir el partido, con mucha displicencia, no, con mucha suficiencia, mejor dicho, perdón, es una suficiencia enorme para definir un jugador que muestra toda la técnica y la tranquilidad. Bueno, acá va la jugada, hay una mano previa de Tevez que el árbitro, o no veo, dejó seguir, bueno, un rebote y Darío Benedetto anota el gol de Boca, el primer gol del partido, Boca Juniors se pone arriba, 1-0, hay un taco de Benedetto, pega Pablo Pérez, Patevez y después de Benedetto del rebote, anota el gol, acá se va a ver la mano, puede llamarse casual o no, hay que verlo, el árbitro lo da como casual, deja seguir la jugada, y ahí va la jugada del taco Benedetto, le pega Pablo Pérez, rebota en el arquero y Benedetto anota el gol para Boca, acá va la mano, ahí está la mano, y ahí arranca la jugada, pero bueno, el árbitro la dio válida. Bueno, acá vamos a ver una delicia de Cristian Pavón, realmente un jugador que cuando hace esta jugada de derecha, hace derecha, izquierda y patea, mete estos goles, realmente un golazo, una delicia, un jugador extraordinario que tiene Boca, que a veces se va de partido, pero cuando hace esta clase de jugada, se nota que es un jugador realmente distinto, recibe y ya mira el arco y la pone en el ángulo, directamente como diciendo, una vez que la tengo acá, la meto adentro, imposible para agarrar del arquero, un golazo realmente, ahí va Fabra, la para, la alarga un poquito y le prende mecha y la clava en el ángulo, golazo, golazo de Cristian Pavón para meter el 3 a 0 para Boca.